Bueno, uno de los nombres o eslogan que venimos escuchando hoy en la ciudad es el Renacer de Bogotá 2022-2035. Este es el nombre que la actual administración de Claudia López ha bautizado el Plan de Ordenamiento Territorial o su proyecto de propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial. Desde sus perspectivas, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades de este plan? Bueno, tiene algunas fortalezas, no hay que desconocer que hay unos elementos nuevos como la articulación y el funcionamiento del sistema digital del cuidado, que trata de estructurar un accionar para resolver la política pública de diversos grupos poblacionales que tienen necesidades. Pero no es precisa, o sea, solamente enmarca dos grupos poblacionales, o sea, esa es una debilidad, pero también una falencia. Frente al tema de las BID y las BIC, o sea, viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario, pues vemos que sí es importante garantizarle el derecho a la vivienda a muchos sectores poblacionales que han sido marginados, que han sido excluidos y que no han tenido el derecho a una vivienda. Pero esa es como la trampa que tiene el proyecto, porque menciona unas viviendas, pero no es garantía para dársela a estos sectores poblacionales. Lo vemos más como un negocio. Además de que hay un fenómeno que lo estamos viendo o lo vemos venir, es el fenómeno de la gentrificación, donde muchos sectores poblacionales se van a ver afectados en ese proyecto de plantear la reestructuración urbana, donde van a desplazar a muchos ciudadanos y ciudadanas que han construido su barrio, que han construido su hogar y les están cambiando el uso del suelo para justificar, justificar y desplazar. O sea, eso me parece que no debe ser. Frente a la estructura ecológica principal, si bien la administración trata de hablar de que defiende la Banda del Hamen, que es uno de los temas álgidos por los cuales la administración anterior presentó una propuesta dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y el Consejo Territorial de Planeación, prendió las alarmas frente a la propuesta como se venía planteando. Esta vez lo incorpora, hablando de que lo va a proteger, pero no es una garantía, porque ya hay una resolución de la CAR. Bueno, ahorita mi compañera Gloria les hablará un poquito más de ese tema. Y pues tampoco es una garantía. Hay varias cosas. Lo mismo hablábamos también de los equipamientos. El tema de los equipamientos, si tiene una mirada hacia lograr que haya unos equipamientos que garantice servicios sociales a estos grupos poblacionales, hay algo que no cuadra, o sea, que no es coherente cuando habla de la multifuncionalidad de estos equipamientos. Es decir, piensan colocar dos o tres y eso está articulado con un proceso que piensa hacer la administración en subdividir las localidades en 32 localidades. Al hacer este ejercicio de subdivisión de las localidades, no hay una garantía en los servicios de movilidad, en los servicios públicos, no hay una garantía en los servicios sociales con equipamientos que estén ajustados a las necesidades y a la realidad de todos estos sectores poblacionales. Entonces, por eso vemos que puede que tenga algunas cosas buenas, pero debajo de eso hay cosas que no benefician a la comunidad. Ese tema de la multifuncionalidad, desde la Comisión Poblacional lo dijimos en el documento que se realizó, donde nos parecía que no podemos meter a los niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas LGTBI, víctimas del conflicto, en un mismo espacio para atender unas necesidades específicas. Además de que este plan de ordenamiento territorial no hace énfasis en los enfoques, creo que el tema de los enfoques es importantísimo para cualquier proyecto, para cualquier política, porque es cómo ponemos el foco, cómo miramos a esa ciudadanía para saber cuáles son las necesidades específicas que tiene cada uno. Y habla de diversidad y diferencia de una manera amarrada, o sea, como si fueran las dos cosas iguales y resulta que no. Además de que desconoce otros enfoques como el enfoque territorial, como el enfoque étnico y desconoce también el enfoque de la participación. Creo que eso fue uno de los elementos fundamentales, que no hubo una amplia participación para la construcción o co-creación de este proyecto, para que las decisiones que la administración estaba tomando frente a su plan de ordenamiento recogiera esas necesidades de la ciudadanía, las voces. De hecho, al CTPD han llegado muchas cartas, derechos de petición, solicitudes de ciudadanía, de barrios, donde se van a ver afectados. Primero, porque no fueron consultados. Y segundo, porque se están tomando acciones que ya se están haciendo sin ni siquiera haber sido aprobado el voto.